Hola, ¿qué tal estáis mis super queridísimos cantantes, mis super poderosísimos cantantes, mis galácticos cantantes con el poder del universo? Yo de pequeño veía a He-Man con el poder de Grayskull. Recuerdo que He-Man decía, yo tengo el poder. Pues eso tenemos que pensar nosotros. Tú tienes el poder de conseguir aquello que deseas y tienes que saber que todas las dificultades, todas las cuestiones que se presentan delante de tu vida son para aprender cualquier situación, ya sea en el canto o en tu vida personal, cualquier situación que tengamos es para aprender cómo mejorar, cómo ser mejores personas. En este caso quería probar una vocalización que es una quinta para hacer el pase. En esta ocasión vamos a utilizar la vocal I y donde sintamos la vocal I vamos a ponerle la O. Vamos a empezar desde abajo, desde los dos graves. Repetimos. Hueco, cuerpo, cuerpo, ok. Para todos los barítonos, tenores, sopranos, mechos. Ok, conmigo. Muy bien. Con esa dirección todo el rato, ok. Ok, no sé si son ya las nueve y media, creo que todavía no son las nueve y media de la mañana. Llevamos ochenta, ochenta días son, ochenta nada más. La canción de Willy Fox, de los dibujos. Llevamos ochenta o ochenta días cantando, muy bien. Todo al mismo sitio, ok, porque ya sabes, no se canta ni con la garganta, ni con los pulmones, ni con tu diafragma. Se canta con tus abdominales, coges aire, con tus abdominales, que haces un apoyo, un sostén, para que tu columna de aire vaya hacia tus resonadores frontales. Esos resonadores frontales, al mismo tiempo, harán otro giro aquí. Tu columna de aire va así, de estos resonadores, de esta parte de los oídos, descompresión, y de orejas para la neva, para que esté aquí arriba. Hace un giro completamente así, dándole tu hueco de tu propia personalidad. Esto, tu molde vocal, es tu propia personalidad. Pero tienes que utilizar los resonadores para estar siempre sano de la voz, y poder cantar todos los días, igual como canto yo, ok. Entonces, aquí, este giro así, y aquí, un giro más. Y lanzar, siempre de dirección. Vamos a ciento, cuarta, más una, quinta, más una, sexta. Lo deudad, mi sol, soy olvido con i, oh, ok. I y oh. Mantén lo alto, ok. Vamos subiendo. piensa que tienes tus cuerdas vocales aquí aquí, esto tengo que apuntarlo ahora no lo tengo apuntado creo piensa que tus cuerdas vocales están aquí gira ya la primera vale ok, ahí ya estamos algunos de vosotros y de vosotros ya en este ya giraréis ok, ya giraréis más, ya cubriréis más estamos en un mi, mechos y bailaritos de ella tenéis que girar tenores y sopranos todavía no giraremos en la siguiente en el fa o en el fa sostenido, ok, seguimos sol, 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 si, re, mi y si queréis ya girar los mechos y los barítonos a ver, voy a procurar yo girar, para mí es un poquito bajo girar, cubrir, es un poquito bajo pero voy a probar ok, es cubrir un poquito, fijaos el sonido lo voy a hacer de las dos formas primero, aperto, macoperto más abierto pero cubierto y ahora más cubierto, ok probad los cerebros también a cubrirlo ahora yo digo un poco de u arriba ok, una más ya vemos, vamos a el fa, ahí ya lo cubriremos vamos a cubrirlo, podemos hacerlo abierto macoperto o cubierto vamos a cubrirlo suave, no tienes que hacer fuerza este cubrimiento es cuando estás en la cama y te tiras un enredón encima te cubres te cubre te tapa que no pese que esté tierno, suave que no pese después ya haremos otros ejercicios para hacer grande la voz ok, ahora es cubrir que no pese, ok ya hay que cubrir la primera o que esté ya preparada para cubrir la siguiente es muy importante que hagáis este ejercicio bien es muy importante no tenéis que forzaros, eh sí que tenéis que mantener la presión adecuada, ok la presión es importante que la nota anterior ya la preparéis, ok ya vamos al fa sostenido ahora la do sostenido mi natural fa y nos caeríamos aquí la do sostenido mi natural fa la do mi fa do mi sol lo mismo, eh cubriendo la última la 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 adecuada de vuestro aire preparar vuestra columna de aire yo hago la o y yo ya estoy pensando la que viene ya 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 ahí cuando entro ya coloco esta pensando en 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 cubrir porque la que canta es la anterior no canta el agudo canta el anterior esa olla está condicionada para hacer esta esta condicionada para hacer el agudo cubierto, eh una vez más y descansamos fijaos yo ahí ya le cambio un poquito el color a a mi posición aperto me acoperto que va cubriendo un poquito para entrar ya cubierta bien fijaos no sé si os habéis dado cuenta como he hecho yo pensé que he dado un poquito más de presión para que se molde bien lo hago otra vez ok y vamos a abajo venga Y un poquito de U arriba, ¿ok? No sé después cómo se escuchará, porque como tengo el teléfono bastante... O sea, que no utilizo un equipo de sonido, ni mesa de mezclas, ni el... Bueno, ahí al lado tengo, en mi estudio también, ahí al lado tengo mi micrófono de condensador. Pero es que yo, esto es mi teléfono. Entonces, a lo mejor estoy demasiado cerca y se escucha un poco el sonido nasal, un pelín. Pero no pasa nada, porque yo utilizo la cobertura también, un poquito el sonido nasal, como Maestro Krauss. Pero después, un poquito más lejos, ya no se escucha nasal. Al contrario, todo esto nos beneficia para tener seguridad. Para que se pueda poner la voz bien, ¿ok? Otra vez. ¿Vale? Eso después puedes hacerlo abierto o cubierto. Primero lo hacemos abierto arriba y después lo cubriremos. Aperto, me acoperto, ¿eh? Y ahora lo cubriremos. Es importante que sepas atrás dos. Yo, por eso digo el poder de la U. Le pongo arriba más U. A, B, A, B. A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Ok? Un poquito más de U arriba. Que es la cobertura más redondita de la U. Suave y mórbida. ¿Ok? Bajamos. Ahora ya, aperto me he copierto Exactamente, arriba A lo mejor los varitos los queréis cubrir Cubierta Y hago la posición de la U para cubrir Bajo más la ringer y me enfoco más aquí O aperta No sé si se nota la diferencia Súper importante este vídeo para que lo veáis bien Y ahora abierta ya Abierta pero siempre cubierta y siempre girada Abierta pero girada siempre Desde la primera Bueno mis queridísimos cantantes Espero que estéis muy bien Soy Néstor Marta de Pérez y de Gran Tenor Y espero haberte ayudado Con esta vocalización de quinta más una sexta Para que encuentres facilidad en tu pase Ya ves que simplemente pasar es cubrir un poquito más la voz Suavecita arriba Suavecita Tenores míos Sopranos mías Palitos míos Mechos mías Venga a practicar este ejercicio Que es muy bueno para todos y todas vosotras Os quiero muchísimo Ya sabes tú tienes el poder Necesitas cualquier cosa Por favor Me envía su WhatsApp Ok me envía su WhatsApp Y si quieres practicar este ejercicio conmigo Vente a la Masterclass Que vamos a hacer este 27 Sábado 27 Vamos a hacer diferentes horarios De 4 a 5 y media Chicas De 5 y media a 7 Chicos Y de 7 a 9 Chicos y chicas Así que elige tu horario Mándame un WhatsApp Maestro me va bien a esta hora Me va bien a la otra hora Quiero prepararme alguna vocalización Antes de empezar Mándame un WhatsApp Yo te hago una vocalización Me envías un WhatsApp Yo te escucho Oye mira tu voz Me parece que puedes hacer esta vocalización Te grabo Te envío un audio Papá 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 Prepara esta vocalización Y nos vemos el día 27 En la Masterclass Así que así es la forma Cómo vas a evolucionar Ya sabes Estás un paso más cerca De conseguir tu sueño Tú tienes la decisión La decisión es tuya Pero hay una cosa que yo soy seguro tú tienes el poder dentro de ti, confía en ti quédate, yo te enseñaré a sacarlo fuera, como estoy haciendo en tantos alumnos míos que estoy, vamos estoy súper contento de los resultados que estáis teniendo es espectacular las voces que tenéis y es que no lo termináis de saber vosotros, tenéis que saberlo la voz tan grande y tan buena que tenéis, tenéis que valoraros querernos plenamente, querernos plenamente confiar en vosotros, yo os escucho y digo, madre mía, pero que voces tienen estos chiquillos, estas chiquillas es espectacular crey en ti y vente, porque diciéndote dos cositas a cantar súper mejor os quiero muchísimo, mis queridísimos cantantes soy Néstor Martone Pérez y el Gran Zenone y espero haberte ayudado en este vídeo, lo voy a poner en el grupo también en el YouTube y también lo pondré en el curso virtual, porque es importante y así lo tenéis siempre organizadito en el curso virtual están todos los vídeos organizados para que podáis así tener un estudio y una comprensión de vuestra voz mucho más correlativa hasta llegar a vuestro vuestro sistema perfecto para vocalizar os quiero muchísimo soy Néstor Martone Pérez y el Gran Zenone y ya sabéis yo os ayudaré pero siempre primero os lo demostraré que paséis un día espectacular mi súper poderosísimo cantante chao chao hasta mañana al próximo vídeo chao 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 chao